La polémica con la familia Rivera sigue creciendo más y más. Los contratiempos entre ellos mismos siguen surgiendo, pero en esta ocasión fue la propia madre de Jenny Rivera, la señora Rosa quien en redes sociales manifestó sentirse muy mal. A través de su perfil de Instagram, Doña Rosa compartió una imagen, donde la podemos ver a ella luciendo un atuendo color rojo. Lo que preocupó a los internautas fue que la mamá de la diva de la banda reveló que últimamente se le ha estado subiendo mucho la presión. Ella aseguró que esto se debe a tanta cosa que ha pasado últimamente. Recordemos que en las últimas semanas la familia Rivera ha estado llena de escándalos y polémicas, comenzando por supuesto con los aprietos, en los que se ha visto la herencia de Jenny Rivera, contratiempos en una de sus empresas, continuando con Lupillo y Juan, que a base de malas palabras y encuentros, ellos han protagonizado una gigantesca contienda con sus propios sobrinos. Por esta razón, después de todo lo que está sucediendo, Doña Rosa no se quiso quedar de brazos cruzados. Ella le informó a sus seguidores qué es lo que le está pasando. Además, ella quiso recomendar a la doctora que la está atendiendo, ya que asegura que afortunadamente ha estado mejorando. Gracias a esta trabajadora de la salud, en esta fotografía, con sus propias palabras, Doña Rosa escribió, Saludos a todos, aquí estoy otra vez para que se me normalice la presión alta por tanta cosa. Este tratamiento toma tiempo, pero funciona. Muchas veces la doctora me pide exámenes cuando se da cuenta que un diagnóstico no es lo que se mira. Yo me siento muy bien, gracias a Dios y a ella. En esta publicación, Doña Rosa publicó el teléfono de la doctora, para que así sus seguidores también la puedan contactar. Sobre esto, ella agregó, Les recomiendo que la sigan. Me preguntan cuántas veces me inyectó la doctora cuando tenía cáncer. Era cada cinco días. Inmediatamente, el público empezó a reaccionar. A esta publicación de la madre de la diva de la banda, algunas personas empezaron a señalar a sus hijos, de que ella se sienta mal, ya que realmente los contratiempos en esa familia no paran. Apenas están en la mitad de uno cuando ya salió otro. Y cuando sale este, más y más integrantes de la dinastía se van uniendo. Esta publicación ha obtenido muchísimos comentarios, y algunos de estos dicen lo siguiente. En eso deberían de pensar sus hijos, que no solo es el mal hacia los nietos, sino que a usted se le están llevando entre las patas con tanto aprieto. Dios la bendiga, Doña Rosa. Ojalá su familia deje de estar en tantos contratiempos. Para que usted esté tranquila, por favor, cuídese mucho. Anteriormente, a través del canal de YouTube de Doña Rosa, canal en donde cuenta con más de 90.000 suscriptores, la gran señora dejó ver algunas tarjetas que escribió la propia Jenny Rivera. También ella nos mostró la colección de discos, que grabó y le firmó. Precisamente, el 2 de julio fue un día inolvidable para Doña Rosa. Hasta este momento, ninguno de los otros hijos de Doña Rosa, ha mencionado algo sobre su salud. Ni siquiera sus nietos han dicho algo al respecto. Por esta razón, muchísimos internautas en sus redes sociales, les están pidiendo que por favor paren todo por el bienestar de Doña Rosa. Asegurando que ella ya es una mujer grande, y que en realidad no merece que la traten. De esta manera, con tantos chismes y escándalos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.